Aquí estoy acompañándolos como todos estos días de 10 a 12 de la noche con temas importantes, temas interesantes, temitas que nos ayudan por ahí como a resolver ciertas situaciones que a veces se nos presentan en la vida, que nos tropiezan y nos obstruyen el camino, pero bueno, siempre es importante tener una mano amiga donde tengamos ese hombro, donde llorar, donde tengamos con quien hablar, con quien conversar y por eso está aquí Maite, por eso estoy aquí, para acompañarlos y para darles las herramientas que ustedes necesitan para poder resolver muchas situaciones en la vida. Le quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando con nosotros, que ya nos empezaron a escribir, que ya nos empezaron a mandar mensajes a todas las ciudades, Cali, Medellín, en Bogotá, en Bosa, en Suba, en todos lados se están reportando, nos están reportando mucha, mucha sintonía ya empezando el programa, entonces, súper chévere, todos los taxistas que también ya de una empezaron a comentar ahí que aquí estamos presentes, todos los guardias de seguridad, todas las personas que están trabajando esta noche y que les toca trasnochar, no se preocupe, que aquí están los ángeles de la calle, aquí está Maite para acompañarlos desde ya, desde este mismo momento, escuchen bien, están abiertas las líneas para que se puedan comunicar con nosotros, ¿Por qué? Porque el tema de hoy es muy, muy lindo, es muy bonito, sobre todo, es un tema tan importante que yo sé que muchos van a decir, bueno, Maite tiene razón en tocar este tema porque yo creo que a mí como que se me está dificultando hacer ciertas cositas en mi vida. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar del perdón, ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué es tan importante perdonar? Perdonarnos, pedir perdón y también generar un perdón. Y desde este momento ustedes pueden empezar a comunicarse con nosotros, si quieren participar, si le quieren hacer una pregunta a los angelitos, aquí mismo se le va a dar su respuesta con la fecha de nacimiento, lo que quieran y lo que necesiten preguntar. Personas, escuchen bien, personas que les cuesta mucho trabajo perdonar y sienten que hay alguien a quien tienen que pedirle perdón, aquí lo pueden hacer, aquí están abiertas las líneas para que tú llames, para que tú te comuniques, para que tú digas, Maite, hoy quiero pedirle perdón a fulanito de tal. Así esa persona no nos esté escuchando, así esa persona no nos esté viendo, no importa, hoy le quiero pedir perdón a esa persona. Con el simple hecho de que tú lo hagas, inmediatamente vas a sentir que te estás descargando de emociones y de sentimientos negativos.